Música Mi nombre es Luca de la Bedoa, tengo 29 años y hace alrededor de 15 años que patino El Jake Brockman en el Osiris Y el alma fuerte en el Ojo de Pérez, 11, vamos amigo Y el tema alma fuerte Música Una banda creo que es Slayer y después el Puma en la parte de la sequía Música 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 Sebo, Especial Niche. Kitsos de Black Cold es el tema, es de Adolescence. Y la parte es la de... La de Anthony Barenkelen. El video no me acuerdo, creo que era Alien Workshop. Es cuando The Bullies me llama la banda. La parte de Gilo Greyhouse. Y no me acordaba del tema. Todo para atrás, ni una, te dije. Tranqui. Tomarme una fresca o invertir en el auto. Igual, por lo que gané, ni un tornillo me alcanza. Saluda a los pibes. La de Anthony Barenkelen. Viva Perón, carajo. ¿Cómo? Viva Perón, carajo. Y dice que Guasiano. ¿Para qué están haciendo una película de cómo la madre aguanta a un hijo bandolero?